Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Un proyecto nuevo que iniciamos, que el Ministerio inicia a través de la Dirección de Educación Superior que tiene que ver con la co-formación, que tiene que ver o que está vinculado a la ayuda mutua, a la colaboración entre instituciones, entre cátedras, para resolver algunas necesidades de formación o de profesionales formados en alguna institución. Entonces, iniciamos este año específicamente con el profesorado de educación inicial en la localidad de Los Menucos, ustedes saben que ahí no hay instituto de formación docente, pero sí a través del proyecto de co-formación, profesores concursados y titulares de distintos institutos de la provincia que cuentan con el profesorado de educación inicial se unieron para ser el equipo docente de esa propuesta educativa en Los Menucos.